...para la presencia del Multimedio. Está con nosotras Ada Cortés, que es de la casa, Ada, en realidad. Bueno, además de ser docente, tiene su espacio en la hora de clase, su programa aquí en el Multimedio, ya por segundo o tercer año consecutivo. Muy bien, la saludamos. ¿Cómo estás, Ada? Bienvenida. Muchísimas gracias, mi querida. Buenos días. Y en primer lugar, felicitaciones hoy en un día con este trabajo de locución, de comunicar, así que feliz día también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Decíamos, Ada, sos de la casa, ya tenés tu programa habitualmente, y en este caso, bueno, vas a tener un poco también la tarea de llevar a la feria, bueno, la presencia de lo que se hace con este programa educativo, donde, además, a la gente le gusta venir también, ¿no? Le gusta participar, ¿no? Sí, así es. Contanos cómo va a ser un poco la participación. Ya por segundo año consecutivo, en la hora de clase, muestra, comparte con la comunidad aquellos temas que invitados pasaron por el programa, y en este caso son dos jóvenes, tesistas, estudiantes de ciencias políticas, que se van a dirigir a otros jóvenes interesados, interesadas, en temática que por ahí es controversial sobre lo político. Y estarán el viernes a las 18.30 en el Museo Folclórico. Bien. Antonella Valdés Negra y Joaquín Fajardo Varas, ¿no? Así es. ¿Cuál es un poco la intención de generar ese diálogo, Ada, no? Sobre el saber político, como vos decís, ¿no? Un tema que, a mí hay algo que me parece curioso, y creo que también tenemos que aprender a perderle el miedo, cuando estás en algunos espacios y se dice, che, no, mejor de solucionar lo hablemos, ¿no? Sí. En ámbitos, en reuniones laborales, familiares, en la oficina, esto parece como mala palabra. O los temas de la religión, Dios, y son temas controversiales en ese sentido. Les comparto tal cual Joaquín y Antonella lo expresan. En la charla, el encuentro con otros jóvenes va a girar en torno al desarrollo de lineamientos básicos de la teoría política y enfocarse en la participación política de los jóvenes. Se pretende realizar un recorrido histórico desde el retorno de la democracia, como la crisis de representación influyó, cuál es el rol que asumieron las organizaciones basiales, etc. Hasta la actualidad. Poniendo el énfasis en los movimientos sociales, el activismo social, y las principales problemáticas que las juventudes creen prioritaria para la política. Bueno, qué desafío. Y súper completo, además. Así es. Esto demuestra, tal cual Antonella y Joaquín lo preparan, justamente el alcance de la formación, la pasión por la profesión, y ese espíritu de innovación y de atrevimiento constante. Tanto Antonella como Joaquín son jóvenes estudiantes universitarios con vasta experiencia en exposiciones, en participación en conferencias internacionales, nacionales. O sea, que son jóvenes, que van a transmitir a otros jóvenes la posibilidad de pensar y pensarse en ámbitos donde los jóvenes ya desde adentro les viene fluyendo esto de el decir, el expresar y el concretar fundamentalmente. Y la juventud vinculada a los temas políticos también, ¿no? Que sí los hay. Sí, claro. Y se vinculan y participan. Y son responsables a la hora de emitir una opinión también. Sí. Así es, tal cual. Por ejemplo, los jóvenes que integran centros de estudiantes de nivel secundario, terciario, universitario, o toda aquella persona interesada en escuchar estos temas. Y también pensaba, Ada, como docente, vos, me parece que quizás lo tienen un termómetro un poco más cercano, hay por ahí quizás una irrupción a partir de las nuevas plataformas, no sé, de pronto se me viene a la cabeza TikTok, Instagram, pero sobre todo quizás las plataformas de video o las plataformas de streaming, ¿no? Que son muy utilizadas por jóvenes que se animan incluso a difundir contenidos a través de esas modalidades y no están la idea de, bueno, che, tengo que hacer un programa político con toda la formalidad, vamos a pensar, ¿no? Hay como otro manejo de esas herramientas, ¿o no? Sí, una invitación a desestructurar moldes de pensamiento, líneas de pensamiento, a cuestionar, a interpelar las teorías y las prácticas concretas que se advierten en la realidad. Y esa es la puja de la juventud. Y nosotros, digo, nosotras como adultos, bueno, poder mirar y abrir nuestra mente, es dar cabida a estas posibilidades que nos acercan los jóvenes. Las escuelas, las instituciones, la academia, cuenta con un semillero importante que hay que rescatar en el sentido que lo que los jóvenes expresan, por ejemplo, en el nivel secundario, acerca de lo político, acerca de la realidad social, cultural, económica, tiene una calidad de verdad, de consistencia que hay que escuchar, que hay que tomar. Y son los que van marcando también la agenda pública, política, ¿no? Digo, sus necesidades, sus problemas, sus conflictos, bueno, digo, son los que van marcando también la incorporación de políticas públicas. Saben organizarse, convocar, motivar, armar agenda de trabajo, de participación. Ellos tienen esa frescura y ese despegue de la estructura y de lo que tiene que ser o del deber ser. Sí, claro. Entonces, eso es lo brillante, eso es lo magnífico y eso es lo que necesitamos para despertarnos y no caer en lo que caemos por ahí, el desaliento de que esto no tiene posibilidad o cabida de transformación. Por eso, la presencia de Antonella y de Joaquín, porque insisto, son jóvenes, como tantos jóvenes universitarios, tan ricos en sus ideales, en su pensamiento y en la concreción de las ideas. Bueno, y en este caso, la posibilidad de llevar este debate a la Feria del Libro, ¿no? Donde hay una, digo, es una vidriera, es una forma también de amplificar la voz, ¿no? Bueno, mostrar, escuchar, hacer escuchar la voz, en este caso, de los jóvenes. Y la Feria del Libro tiene esa impronta y tiene esa apertura para, bueno, luego de presentadas las propuestas, decir, esta propuesta es válida. Y que la Feria del Libro dé como válida esta propuesta por parte de la hora de clase. Y es primero de agradecimiento y de mirar que se está en una sintonía de considerar temas que, bueno, nos permitan reflexionar y pensar acerca de nuestra realidad. Bueno, qué bien, qué bueno que se motorice esta actividad. Ahí estamos viendo en pantalla, en diálogo con los jóvenes sobre el saber político, un contenido que además nace de esta propuesta del Multimedio, decíamos, tercer año consecutivo de la hora de clase, ¿no? Así es, así es. Agradecer muchísimo el compartir con los compañeros de Operación Técnica los martes, a nuestra querida directora Patricia Espeche, porque, bueno, constantemente está a disposición de apoyar esta iniciativa. Bien, para algún distraído o distraída, contenidos en hora de clase, ¿qué encuentran en esa propuesta? Es un programa de corte educativo donde los protagonistas y las protagonistas son las personas que en nuestras instituciones educativas y hacia afuera de ellas, donde se promueve la formación, la educación, por acá pasan estudiantes, familias, y las familias estuvieron muy bien y se recreó naturalmente lo que acontece en una sala de jardín, que la señorita está trabajando o está atendiendo algo y los niños vienen y ella amorosamente responde y la centralidad está en ocuparse de la demanda y la necesidad de los niños y las niñas. Y eso se transmitió y eso se pudo ver, se pudo escuchar, y ese es el aporte de la hora de clase y del Multimedio para con la comunidad. Yo siempre digo, hay que hacerle un monumento a las maestras o maestros jardineros, porque el trabajar con las infancias, digo, esto que vos decías, la paciencia, la dedicación. Sí, la paciencia, la dedicación y lo que marcan de verdad en la vida de cada uno de los niños y niñas. Cinco años ayer hablándonos de las leyes sobre el cuidado animal y qué es lo que falta modificar ahí. Sí, claro. Pero indagamos un poco más y forman la personalidad, digo, una maestra jardinera define en ese rato que tiene con los niños si va a ser un niño inseguro, si va a ser un niño con personalidad, si va a ser un niño decidido, si va a ser un niño capaz de tomar sus decisiones, con buena autoestima, definen un montón de cosas. En un despliegue de niños, en una diversidad de niños, ella respondía puntualmente a las necesidades y requerimientos de cada uno, de cada una. Y con esa entrega donde solo existe este ser y ahí está ella para asistir. Qué lindo. Bueno, ayer se pobló nuestro estudio de niños y niñas pequeñitas, de los jardines de infantes, compartiendo, bueno, en la hora de clase, este programa educativo que conduce Ada Cortés ya hace tres años en el Multimedio, que además, bueno, este año con nuevo estudio, Ada mucho más cómodo, más iluminado. También, también. Y bueno, la posibilidad de seguir aprendiendo y esto motiva a que, bueno, la mirada esté centrada también en nuestros temas sociales, culturales, culturales y, bueno, esa es la tarea de vocación y de amor. Seguramente. Son dos cuestiones. Y creo que siempre tenemos que generar un espacio, bueno, en este caso es a través del programa que conduce Ada, para pensar la educación. Digo, en un mundo tan cambiante, con una constante transformación, creo que siempre tenemos que ponernos, sentarnos y darnos el tiempo de pensar la educación, ¿no? Y bueno, más que necesario, el programa de Ada Cortés, que ahora se va a trasladar por unos minutitos a la Feria del Libro. Así es, Miquel. Recordá el horario y el día, Ada, por favor. Viernes, 18.30, Museo Folclórico, Antonella y Joaquín. Muy bien. En diálogo con los jóvenes sobre el saber político, la propuesta de, este, en hora de clase, allí en la Feria del Libro. Muchas gracias, Ada. Gracias, gracias.